La consejera de Empleo y Economía de Castilla-La Mancha, Carmen Casero, ha visitado las instalaciones de la Escuela de Cocina Natural Chef, en Miguel Turra, acompañada de su alcalde, Román Rivero, y la teniente alcalde del Ayuntamiento de Ciudad Real, Rosario Roncero. La consejera ha trasladado el apoyo y reconocimiento del Gobierno de la presidenta Cospedal a los propietarios. ¿Por qué han sabido hacer de esta oportunidad gastronómica un modus vivendi? Porque ellos, junto con otros emprendedores, otros empresarios, son los que están haciendo que estemos avanzando en esa recuperación y caminando en la buena dirección. Hoy hemos conocido también ese dato de la cifra de negocios del sector servicios, también el de la ocupación, un 3,2 más esa cifra de negocios en el sector servicios con respecto al año 2014 y un incremento de cerca del 2% de ocupación en el sector servicios, pues tienen en personas como Alejandro y en esta extraordinaria Escuela de Cocina Natural Chef, uno de los principales protagonistas y son a ellos, por lo tanto, a quienes debemos ese agradecimiento. Asimismo, Carmen Casero ha señalado la importancia de perseguir la excelencia de la gastronomía y considera que es un acierto resaltar el turismo con los productos que tenemos en esta tierra. Y sobre todo, pues tener una visión comercial, una visión empresarial y también el querer transmitir todos los conocimientos. Es verdad que cuanto más se sepa, cuanto más conozcamos efectivamente de la parte nutricional de los productos, también estaremos cultivando la salud de nuestros ciudadanos y la salud de todos en general. Desde Miguel Turra se están inculcando hábitos culinarios gracias a iniciativas como la de Natural Chef, que se sitúa entre una de las escuelas de ocio gastronómico más grandes de España.